En la lucha contra el narcotráfico aquí en la zona, en la provincia de Santa Fe, con conexiones a otras provincias también tenemos que contarles que se ha desbaratado una banda criminal. Hubo muchos operativos, muchos allanamientos, pero principalmente este ocurrido sobre la autopista Santa Fe Rosario. Han desarticulado esta organización criminal y secuestraron casi 90 kilos de marihuana. Varios integrantes de la banda fueron detenidos en Santa Fe, mientras que otros dos fueron aprehendidos en la provincia de Misiones, por eso les hablábamos de articulación con otras provincias. Casi 90 kilos de marihuana fueron secuestrados en Misiones y Santa Fe, tras la desarticulación de esta organización criminal en la que participaban por lo menos 8 personas que ya están detenidas. Esta investigación comenzó después del decomiso de una importante cantidad de dosis de marihuana en varios operativos que se realizaron en los últimos días, en los que se logró identificar a los proveedores de los narcos y a otra banda encargada de distribuir el estupefaciente a lo largo y a lo ancho del país. Este operativo, que culmina con esta cantidad de drogas secuestradas y 8 detenidos, tras 5 allanamientos y 2 controles vehiculares que se realizaron en Santa Fe y Misiones. Los efectivos de la División Operaciones Federal de la Policía Federal llevaron adelante la investigación para lograr individualizar y descifrar el modo delictivo, el modo de trabajo de estos proveedores y de los narcos involucrados. Así fue que con toda esa información recolectada se pudieron identificar a cada uno de los integrantes. En primer lugar, los pasadores, los acopiadores, que trasladaban la droga desde Paraguay a Puerto Leóni, contratando changarines que, bueno, por medio de barcazas, cruzaban el río Paraná y acopiaban la sustancia de una localidad próxima al domicilio de uno de ellos. El nexo o el presentador que se domiciliaba en la localidad de Jardín América en Misiones y que tenía relación con los pasadores, dado que habría actuado también como changarín, subiendo así de estrato en esta organización criminal. También se identificó a los compradores y a los organizadores que resultaron ser dos personas con domicilio en la ciudad de Posadas y que contactaron a los antes indicados en el noroeste argentino y gestaron esta tamaña logística necesaria para su traslado hacia el conurbano bonaerense. Ese era el destino. Por último, el camionero, un chofer de transporte oriundo de Posadas, quien tenía un conocimiento de la tarea para la cual había sido contratado por los organizadores, se supo que a cambio de llevar a cabo esta misión, el chofer recibió una importante suma de dinero muy superior a su anterior sueldo como el chofer de esa empresa. En cuanto al pago por el estupefaciente, se le fue acreditado a la persona que se desempeñaba como secundante del organizador encargado del acopio y acondicionamiento del método de ocultamiento. Como resultado de estos operativos, se detuvo a seis integrantes de la banda en Santa Fe, el chofer, el organizador y otros narcos que lo acompañaban e iban en un vehículo que cumplía la función de guía en la autopista y a otros dos investigados en la provincia de Misiones.